El Corral Curado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, sé diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias representadas en la 66ª Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua. Nos dirigimos a ustedes para comentarles lo siguiente. En nuestra Asamblea Popular Ordinaria del día 17 de febrero del presente año, quienes conformamos el Movimiento Retén Ciudadano de la Ciudad de Chihuahua con fundamento en los artículos 123, párrafo 6º de la Constitución General de la República, artículo 23, párrafo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con un estudio detallado a partir de 1982, tomando como base principal de nuestros ingresos el salario mínimo vigente en ese año, contrastado con el actual de 2019, donde evidentemente se observa el exterminio comparativo de nuestros ingresos frente a las tarifas de pasaje urbano, acordamos puntualmente. No aceptaremos por la vía de los hechos el posible aumento de las tarifas de transporte urbano en la ciudad de Chihuahua, como se está anticipando mediáticamente. Para ello, hacemos el conocimiento a ambos poderes, que de darse la autorización de aumento, estaremos depositando únicamente, como lo hacemos hasta el día de hoy, el pago máximo con la misma cantidad de 7 pesos en Metrobús, 8 pesos en rutas cortas y alimentadoras, y 9 pesos en rutas largas, así como el 50% por cada pasaje, respectivamente con tarjeta preferencial. Sirve el presente documento como amparo social colectivo, por si se llegara a suscitar algún problema al depositar el pago en cada pasaje en el camión urbano correspondiente. Mostramos a continuación estos ejemplos básicos. Hasta hace 6 años, en el 2013, por lo general se utilizaba un camión para trasladarse a casi cualquier punto de la ciudad. Excepcionalmente se usaba como máximo dos pasajes. Hoy se requieren como mínimo dos pasajes de ida y dos de regreso para llegar al lugar, de lo cual significa la entrada, un incremento del 100% adicional a los aumentos oficiales autorizados en estos 6 años, sin considerar la pérdida de tiempo del usuario dada la deficiencia en unidades en todas las rutas. Por lo anterior, exigimos el regreso de las rutas a los mismos trayectos en que se encontraban antes del mes de agosto del año 2013, previo a la imposición con violencia del nuevo sistema de transporte urbano en la ciudad. Le reiteramos, señor Gobernador, que de acuerdo al artículo 88 de la Constitución del Estado de Chihuahua, está obligado a cumplir y hacer cumplir la Ley Estatal de Transporte del Estado en lo general y en el artículo primero en particular referente a la obligatoriedad del Estado de brindar el servicio de transporte urbano de manera asequible. Además, es importante recordar que uno de los factores que hizo que el Partido Revolucionario Institucional perdiera las elecciones pasadas fue el pésimo y caro sistema de transporte y que fue una promesa de su campaña para ser electo, tener un transporte digno. A ustedes, señoras y señores, diputados, están obligados también bajo protesta a velar por el bienestar de los representados, a respetar, vigilar en todo para que se haga valer, entre otros, el artículo 65, fracción cuarta, inciso A, B, C y D, por lo arriba expuesto, hacemos responsable a los poderes ejecutivos y legislativos de cualquier acto de violencia que pudiera presentarse al ejercer nuestro derecho de movilidad urbana a un cobro de 7, 8 y 9 pesos como máximo. En 1982, con un salario mínimo de 255 pesos, de viejos pesos diarios, nos alcanzaba para pagar 125 pasajes. Hoy, para empatar el salario mínimo con el de entonces, deberíamos pagar por el pasaje la cantidad de 82 centavos o percibir mil pesos diarios o el salario mínimo. Cuando hay una ley injusta, lo justo es desobedecerla. Mahatma Gandhi, atentamente movimiento reten ciudadano. Honorable Congreso del Estado,